¿Qué es la Policía Metropolitana de Tunja? Hoy con esto quiero decirle que hemos disminuido en un alto porcentaje las lesiones personales, que es una de las grandes dificultades que tenemos, la violencia intrafamiliar y hemos mejorado la convivencia en los diferentes sectores y en las propiedades horizontales. El respeto a las autoridades en la área metropolitana de Tunja es la medida correctiva que más se ha aplicado, entre otras infracciones. Tenemos el respeto a la autoridad, como lo mencioné anteriormente, las riñas, la de realizar sus necesidades fisiológicas en los espacios públicos, todavía no nos hemos acostumbrado a no hacerlo en estos escenarios. De la misma manera, el tema del consumo de bebidas empregantes y de sus pacientes en los parques, que todavía nos falta sensibilizar y seguirle trabajando en este aspecto en algunos sectores de la ciudad. Aunque no fue tarea fácil la puesta en marcha del nuevo código, las autoridades afirman que hoy se vienen adaptando. Y ahora, además de criticarlo, ahora nos exigen que la norma se aplique y que seamos muy estrictos en esa aplicación y es lo que hemos realizado. Ahorita el nivel de aceptación de nuestro código es alto dentro de nuestras comunidades. Frente a este balance, las autoridades consideran que el comportamiento de la comunidad del área metropolitana de Tunja ha mejorado significativamente.